La semana de descensos en las bolsas europeas que cierran este viernes con caídas acumuladas del 1,5% de media. El IBEX 35, sin embargo, termina con alzas, aunque muy limitadas, ascienden al 0,13% en el acumulado semanal. La gran protagonista de estas cinco sesiones ha sido Ucrania y dice Sten Jacobsen, economista jefe de Saxo Bank, que le preocupa, a pesar de las caídas que se han visto en Europa, la complacencia que están mostrando los inversores. En su opinión están dando demasiadas probabilidades a la resolución diplomática de este conflicto, a pesar de que las partes han violado de manera sistemática los acuerdos que se alcanzaron en Ginebra hace unos días. También habla de complacencia el estratega de IG, Daniel Pingarrón, que apunta a que hace tan solo 48 horas las bolsas estaban muy relajadas y descontaban solo mínimamente que los acontecimientos empeoraran. Apunta en concreto que los niveles actuales del DAX, que en su opinión es el índice más elástico a la situación de Ucrania, se sitúan un 5% por encima de los mínimos que marcaron cuando se recrudeció este conflicto, es decir, cuando Crimea se proclamó rusa. Así pues, concluye Pingarrón, en ausencia de una solución efectiva a corto plazo, el espacio para las caídas adicionales parece amplio y lo cifra el analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, que cree que en el IBEX 35 no hay que preocuparse por lo menos hasta los 9.700 puntos. Hoy el selectivo español ha cerrado en los 10.306.